Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Pablo Kocziner. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio que quiero plantear en representación del Interbloque Argentina Federal es contra el embajador argentino en Londres, Carlos Cersal. El embajador argentino en Londres, en el día de ayer, en su cuenta de Twitter, dice, haciendo mención a una reunión en las Islas Malvinas, colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas, Eduardo Eurekian fue recibido por las máximas autoridades en las islas. Y cuando se advierte cuáles son las máximas autoridades de las islas a criterio del embajador argentino, vemos al gobernador ilegítimo de Malvinas, Robin Christopher, y al embajador inglés en la Argentina, Mark Kent. Señor Presidente, ese es un tema muy grave para la política exterior de nuestro país, para las políticas de Estado en cuanto a los reclamos de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Lo que hizo el embajador argentino en Londres es una irresponsabilidad y creo que este Congreso no puede convalidar un falso reconocimiento de soberanía sobre las Islas Malvinas por parte de un embajador adjudicándosela al Reino Unido. Que un embajador argentino en Londres diga que la máxima autoridad es un gobernador ilegítimo del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, institucionalmente no puede ser sostenido ni convalidado por este Congreso Nacional. La máxima autoridad que tiene nuestro país sobre las Islas Malvinas son las autoridades electas por el voto popular de los argentinos. La gobernadora de las Islas Malvinas es la gobernadora Roxana Bertone. Los legisladores nacionales de la Isla Malvinas son los legisladores nacionales, diputados y senadores de los distintos bloques de este Congreso electo por los argentinos. Con lo cual, señor Presidente, queremos rechazar, por más que este embajador haya borrado de su cuenta de Twitter este tuit, creo que lo debemos rechazar, lo debemos condenar y por eso la cuestión de privilegio contra el embajador que no tiene ningún derecho a comprometer los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.